Bienvenido a Teleduet, Teleeducación para el Desarrollo de la Educación a Distancia. Módulo 2, Unidad 4, Semana 4, Gestión de la Calidad Universitaria. Del Diplomado en Gestión Pedagógica, Modalidad Virtual. Sistema de Gestión de la Calidad, o Sistema de Gestión Integrado, utilizado para dirigir y controlar las organizaciones respecto a la calidad, nos permite tomar y analizar diferentes factores. Por ejemplo, un Sistema de Gestión de la Calidad o Sistema de Gestión de Calidad Integrado estimula a las organizaciones a, primero, analizar los requerimientos del cliente. Segundo, a definir los procesos necesarios para realizar un producto aceptable. Tercero, controlar estos procesos. Controlar, realizar, controlar, verificar y aplicar. Cuarto, perfeccionar a través de la aplicación estos procesos y en sus productos continuamente a través del Sistema de Gestión de Calidad Integrada, promueve la confianza y la satisfacción del requerimiento del requerimiento de los clientes. El modelo de procesos de gestión de calidad, lo estamos viendo ahí en pantalla, tiene del lado izquierdo, vemos que tiene clientes requerimientos y en el lado derecho tenemos clientes satisfacción. Lógicamente que el máximo responsable del Sistema de Mejora Continua para el Proceso de Gestión de Calidad es la dirección. A su vez tenemos gestión de los recursos y ahí tenemos que estar implicados todos los recursos de la institución académica. Después tenemos la entrada que viene a través de la gestión de los recursos y la realización que incluye servicios y productos. Ahí integramos todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad. En la salida tenemos los productos que están saliendo, digamos la calidad del producto que está saliendo y ahí tenemos que aplicar algunos indicadores. Indicadores lógicamente estadísticos que nos permite hacer mediciones, análisis y mejora en caso las mediciones estén por debajo de la media de nuestra satisfacción. Y lógicamente que luego gira hacia la responsabilidad de la dirección y entra en un circuito de 360 grados que es el Sistema de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo. La nueva estructura constituida por cuatro partes fundamentales es responsabilidad de la dirección. Es el compromiso de la dirección que tiene que tomar el concepto, la necesidad de lo que quiere como objetivo y meta de su institución hacia el cliente. Política planificada, revisión por la dirección. Gestión de los recursos. Entrega de recursos personales, instalaciones y ambiente de trabajo adecuado a un área totalmente diseñada para dar el mejor confort a las clases y la mejor infraestructura, tanto sea visual y audiovisual, para cada uno de los participantes. La realización del producto o servicio, digamos todo lo que requiere la planificación, el proceso relacionado con los clientes, diseños y desarrollo. Compras, operaciones, producción, servicio, control de equipamiento, medición y monitoreo. Y por último, mediciones, análisis y mejoramiento. La planificación, medición, monitoreo, control de no conformidades, análisis de datos y mejoramientos. En el principio uno, tenemos que enfocarnos al cliente. Las organizaciones dependen de su cliente y por lo tanto deberíamos comprender las necesidades actuales y futuras del cliente, satisfacer sus requerimientos y esforzarnos para acceder a sus expectativas. Usted tiene que recordar, queridos amigos, que cuando, si para tener éxito en cualquiera de las actividades que nosotros queramos emprender y sobre todo emprender alguna actividad con calidad, primero tenemos que entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere el mercado. Una vez que entendemos qué es lo que quiere el mercado, tenemos que ver si nosotros estamos preparados para darle al mercado sus requerimientos. Y en caso que analicemos, perdón, que no estamos preparados para satisfacer sus necesidades, nos tenemos que preparar y capacitar para poder satisfacer ese mercado y cada vez tener un mercado más satisfecho, aumentando nuestra capacidad de recursos. Principio 2. Liderazgo. Los líderes establecen la unidad, propósito y la orientación de la organización. Para ser líder recuerdan que yo les dije, primero tenemos que tener capacidad de conocimiento, segundo tenemos que saber contener tanto nuestros clientes internos como nuestros clientes externos, tercero tenemos que saber delegar. Y para delegar teníamos tres directivas totalmente relacionadas a esto. Primero, el cómo, por qué y cuándo. Y podemos agregar una cuarta, el por qué. Principio 3. Participación del personal. El personal todo, todo, de todo nivel, en esencial de toda la organización, de toda la organización en toda su totalidad, debe tomar compromiso y conciencia que un sistema de gestión de calidad va a posibilitar toda y maximizar todas sus habilidades y se deberán usar al beneficio de la institución. Principio número 4. Enfoque basado a los procesos. Tenemos que trabajar a base de resultados preciados, obteniendo más fácilmente las actividades y los recursos que estos gestionan como un proceso. Principio número 5. Enfoque de un sistema de gestión. Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados entre un área y otra y bajo los sistemas que contribuyen la eficacia y la eficiencia de cada uno de estos dentro de la institución, para que cumplan los logros y objetivos diseñados en la meta y en la política de calidad. Principio número 6. Mejora continua. ¿Qué importante es este principio? La mejora continua del desempeño global de una institución o organización debería ser el objetivo permanente de esta, digamos. Nosotros tendríamos que trabajar toda nuestra conceptualización en el mejoramiento de los procesos, en el diseño de los procesos, en la capacitación de nuestro personal, en la satisfacción de nuestros alumnos, de nuestros egresados, de la sociedad, a través de un principio de mejora continua. Principio número 7. Enfoque basado al hecho para la toma de decisiones. Las decisiones son eficaces. Las decisiones eficaces se basan en el análisis de datos, perdón, y en la información. Para esto tenemos que tomar, tenemos que tener parámetros, tenemos que tener indicadores, indicadores que podamos hacer análisis sistemáticos y tener análisis estadísticos que nos permitan medir continuamente nuestras capacidades. Principio número 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Es decir, ¿quién serían nuestros proveedores en la institución universitaria? Nuestras escuelas secundarias. ¿Y quién serían los proveedores de las escuelas secundarias? Nuestras escuelas primarias. ¿Y quién serían los proveedores de nuestra escuela de posgrado? Y nosotros en la parte universitaria. Es una cadena. La cadena educativa es lo mismo que la cadena productiva. El modelo básico de proceso está constituido por controles, entradas y salidas y recursos de los productos. Los controles, controles de procedimientos, controles de especificaciones, legislaciones, objetivos y etc. El proceso en sí que encuadra todo este tipo de controles necesita de recursos. Recursos de materiales, recursos de las personas, información y formación de cada uno de estos, etc. Lo que debemos lograr como primera etapa es la eficacia de los procesos para lograr luego la eficiencia de cada uno de estos. El modelo de gestión de calidad basado en procesos tiene, ya lo hemos visto anteriormente, clientes, requisitos, satisfacción, clientes, responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización de los productos, medición, análisis y mejoras. Procesos de alta dirección, ejemplo. Procesos para establecer el compromiso política y los objetivos de la calidad. Procesos de gestión de recursos, ejemplos. Determinación, provisionamiento de los recursos. Recursos humanos, definición de infraestructuras, definición de ambientes de trabajo, capacitación a cada componente del área docente, participación al área administrativa. La intercomunicación, el interrelacionamiento, el conocimiento, la formación, la participación y por sobre todo hacer parte de una sola institución entre la parte académica, parte institucional, administrativa, contable y de maestranza. Cada uno son parte importante de la institución. Procesos de realización de producto, planificación, proceso relacionado con el cliente, proceso del diseño de desarrollo, proceso de la compra, productividad, prestación de los servicios y control de depósitos de seguimiento y de medición. Planificación, poder planificar cada uno de los proyectos que tenemos encarado. Procesos relacionados con el cliente, estamos hablando cliente externo, estamos hablando de nuestros alumnos y nuestros egresados. Procesos de diseño de desarrollo, diseño de nuevas currículas, diseño de nuevas sílabas, continuación y control de sílabos, mejoramiento de las carreras académicas, un plan de estudio, plan de capacitación, plan de emancipación, plan de participación en cada uno de los proyectos. Producción y presentación de los servicios y control de cada uno de estos. Procesos de medición y análisis de mejora. Acá tenemos que tomar procesos que demuestren la conformidad del producto a través de la conformidad de un sistema de gestión de calidad. Es decir, crear indicadores. Indicadores cuantitativos y cualitativos. Indicadores estadísticos. Esto nos permitirá poder tener un control continuo y poder estar siempre en una curva dentro de lo mínimo o dentro de la media esperada para ver si en algún momento tenemos un desfasaje negativo, lógicamente, podamos encarrilarnos inmediatamente sin perder el valor medio de meta y objetivo. Y proceso de un sistema de gestión de calidad. Acá, ¿qué es calidad para nosotros? ¿Qué tiene que ser calidad para nosotros? Se lo voy a definir en dos palabras básicas. Las instituciones académicas tienen que trabajar bajo una conceptualización de calidad. Como objeto principal es tener alumnos engrasados y profesionales de exportación. Tenemos que trabajar en la innovación tecnológica. Tenemos que ser parte de la investigación científica y tenemos que actuar continuamente en la investigación aplicada y su desarrollo. Entre el cuadrante de mejoras continuas vamos a trabajar bajo el modelo de APHB o APBH, como ustedes quieran llamarlos. Planear, hacer, verificar y actuar. Cuando trabajamos en este modelo de mejora continua, tenemos que primero planear. Después tenemos que hacer lo que planeamos, lo vamos a realizar. Entonces lo vamos a realizar, vamos a escribir los procesos y lo vamos a poner en práctica. Una vez que lo ponemos en práctica, lo vamos a verificar. Esos son entrada y salida. Y una vez que lo verificamos, tenemos que actuar con ello. Es decir, están verificados, están realizados, una planificación que no tuvo ninguna desqueprancia, que no tuvo ninguna no conformidad. Entonces podemos actuar a registrar estos nuevos procesos dentro del sistema de mejora continua. El ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, como parte del desarrollo de una cultura de calidad en la educación, hace parte de un sistema de mejora continua. Lo espero en la próxima presentación. Gracias.